La ganadora de la Casa de los Famosos, Wendy Guevara, volvió a estar en medio de la polémica tras anunciar que se irá de vacaciones a un destino todo pagado. Sin embargo, no irá sola pues estará con el modelo venezolano, por lo que desató las críticas en las redes sociales. Hace unos días, la integrante de Las Pérdidas hizo un live, en donde además de platicar sobre lo que ha vivido en las últimas semanas, reveló que se estaba preparando para hacer un viaje a la playa. La ganadora de la Casa de los Famosos México indicó que el hotel le pagará todo y que ella solo deberá grabar unas historias de Instagram promocionando este destino turístico. De igual forma adelantó que llevaría a un acompañante, el cual no es del agrado del público. Durante su transmisión en vivo, la creadora de contenido anunció que había elegido como su acompañante a este viaje a Marlón, el cual es su amigo desde hace varios años y ha defendido tras las intensas críticas en plataformas digitales. Me voy de vacaciones a la playa con Marlón nada más, hermanas, destacó muy contenta Wendy. Sin embargo, esta decisión no le pareció correcta a sus admiradores, que inmediatamente comenzaron a quejarse en el chat. Esas que me ponen que no. Es mi vida. Yo puedo salir con quien yo quiera. Locas. Contestó la influencer al ver la serie de comentarios que le empezaron a llegar tras invitar a Marlón al viaje a la playa. Al ver esta respuesta, algunos fans comenzaron a tacharla como malagradecida. Sin embargo, Wendy no le hizo caso a estos ataques y siguió conversando con el público, ya que también adelantó que próximamente irá a Cuba, pero no reveló más detalles. En tanto, el tema de su amistad con Marlón Colmenares sigue causando molestia entre sus admiradores, pues muchos de sus fans aseguran que solo se quiere aprovechar de ella y que la trata mal, ya que como evidencia están los videos que han grabado juntos. De hecho, el influencer no solamente es rechazado por los seguidores de Wendy, sino también por sus amigas, como la mamita Hernández y Paola Suárez, con las que recientemente tuvo una pelea. No obstante, la integrante de Las Pérdidas ha dicho que seguirá siendo amiga de Marlón y ha hecho caso omiso a todas las advertencias de los fanáticos.